Hola Ginoteros, soy el instructor de Gino Perú Juan Carlos García Naranjo y en esta oportunidad les traigo el treceavo vídeo de la serie titulada Eco Drive Virtual. En esta oportunidad hablaremos acerca del líquido de frenos y sus características más importantes. En el sexto vídeo de esta serie vimos que el líquido de frenos indicado para nuestro camión Gino es de la categoría DOT3 o DOT4. Esto significa que este fluido es capaz de soportar altas temperaturas sin hervir, o sea, tiene un punto de ebullición muy alto. Desafortunadamente por su composición química, esta solución es considerado como un elemento higroscópico. Esto significa que absorbe humedad del medio ambiente con mucha facilidad. La humedad que absorbe un líquido de frenos disminuye su capacidad de soportar altas temperaturas. Por ejemplo, un líquido de frenos que aún no ha absorbido humedad puede resistir temperaturas entre los 260 y 270 grados centígrados sin hervir. Sin embargo, cuando un líquido de frenos está humedecido, su punto de ebullición baja hasta 150 grados y esto al nivel del mar. Recordemos que conforme va subiendo la altura sobre el nivel del mar, el punto de ebullición de los fluidos baja aún más. Y esto quiere decir que si estamos con un líquido de frenos que tiene mucho tiempo en nuestro sistema, va a hervir mucho más rápido cuando estemos en la altura. Es común que en zonas de altura la cartera sea pendiente y si no utilizamos correctamente el freno, por la fricción, este calentará y cuando el bombín llegue a 150 grados, el líquido empezará a hervir. Es por esta razón que el programa de mantenimiento de la serie 300 contempla su cambio cada 35 mil kilómetros. Por nuestro trabajo, pasamos mucho tiempo en ruta y durante ese tiempo debemos revisar constantemente el líquido de frenos. Es por eso que les compartiré unas recomendaciones para inspeccionarlo correctamente. Para realizar la inspección debemos tener en cuenta tres cosas. Primero, debemos revisar el nivel del líquido de frenos visualizándolo directamente en su reservorio. El líquido de frenos siempre está en un reservorio transparente que nos permite ver el nivel. Este reservorio tiene señalado el nivel mínimo y el nivel máximo. Lo ideal es que este nivel esté dentro de este rango. Segundo, siempre debemos agregar líquido de frenos de un envase nuevo que esté sellado y si sobra algo debemos desecharlo, ya que los residuos de líquido de freno nunca se deben guardar porque absorben humedad una vez roto el sello. Y por último, si tenemos que retirar la tapa para rellenarlo, antes debemos limpiar cuidadosamente el exterior para que no penetre polvo. ¿Tienes dudas de cómo mejorar tu operación y el cuidado de tu Gino? Pregunta con confianza y nosotros responderemos a todas tus preguntas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube Gino Perú y activa la campanita para recibir todas las notificaciones. También síguenos en todas nuestras redes sociales y mantente atento a las notificaciones porque estaremos preparando grandes Gino sorpresas. Eso fue todo por hoy, amigos Gino Teros. Visítanos en nuestra amplia de reconcesionarios Gino a nivel nacional, donde podrás solicitar más información. Estuvo con ustedes Juan Carlos García Naranjo, instructor de Gino Perú. Estimado Gino Teros, no olvides seguir las indicaciones del gobierno. Sigamos unidos, que estamos próximos a vencer esta pandemia. ¡Vamos, que sí podemos! ¡Vamos, que sí podemos! ¡Vamos, que sí podemos!